Empezaron a filmar la nueva serie de Netflix, El Eternauta, y te muestro las primeras imágenes. La historia se basa en una invasión extraterrestre que genera una tormenta de nieve tóxica en Buenos Aires y termina con gran parte de la población. Es ahí donde en medio de una resistencia aparece el protagonista Ricardo Harim como el Eternauta por ser un viajero de la eternidad que viaja en el tiempo. Y, spoiler alert, en el pasado se vuelve a encontrar con la familia que había perdido y al fusionarse con él mismo se olvida de todo lo que pasó. Y es ahí donde el autor decide publicar lo que el Eternauta le había contado y ahora aparece en la serie de Netflix. Lo que muy pocos saben es que la serie es una metáfora de los desaparecidos durante la dictadura militar porque el autor de la historieta realmente había desaparecido durante la dictadura. Nunca se encontró en su cuerpo y después que sus cuatro hijas también habían sido secuestradas y asesinadas. Lo antes ya escondidas, el mismo autor pudo escribir la historia en Eternauta 2. Pero eso lo dejamos para la próxima temporada. Y, por las dudas, si llevo a desaparecer, te dejo en buena compañía. Y soy Ricardo Harim, como verás. Otras, según Fabián, es una odisea. Así que si tenés algo para decirle y es urgente, hacelo ya. 3, 2, 1.